Este miércoles arribó el quinto crucero de la temporada. Se trata del Vasco de Gama Nico, con 1,283 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Bárbara, pasajera proveniente de Alemania, dijo estar contenta de estar en este puerto por segunda vez y, por supuesto, que practicó su español. Este crucero inició su viaje de 181 días en la Polinesia Francesa para continuar su camino por México hacia Centro y Sudamérica. La mayoría de los pasajeros son de nacionalidad alemana. Al bajar de la embarcación, los pasajeros disfrutaron de música y bailables típicos de Guerrero. Pese al corto tiempo de la estadía, algunos turistas realizarán recorridos en diferentes zonas de Acapulco. Pues así fue la llegada de este quinto crucero de la temporada. Jesús, Teodimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.